Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes por acá. Tenemos hoy el enorme gusto de tener con nosotros al doctor Agustín Valera Medina, profesor de la Universidad de Cardiff, que se formó inicialmente en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ingeniería Mecánica, y posteriormente realizó maestría y doctorado en la Universidad de Cardiff, en donde actualmente labora como docente y como investigador. Ha sido investigadora en jefe de varios proyectos en torno al tema de la energía y el medio ambiente. Ha sido miembro del Centro de Investigación de Turbinas de Gas y ha ganado muchísimos premios y distinciones, entre los que cabe destacar el más reciente, que es el Innovation Award and Sustainable Awards de South Wales Energy Institute, el Instituto de Energía del Sur de Gales, en la Universidad de Cardiff. Es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias por acompañarnos, Agustín. Muchas gracias. Y me gustaría que inicialmente nos contaras cómo fue que llegaste al Reino Unido, primero como estudiante, y cómo fue tu proceso para incorporarte a la planta de la Universidad de Cardiff. Pues resulta que como todo estudiante que está interesado en conocer el mundo, poder hacer un poco de investigación, decidí venir aquí a hacer mis estudios de maestría y de doctorado. Pasé un año estudiando la maestría, tres años estudiando el doctorado en el área de combustión. Una vez que yo terminé esos estudios, decidí regresar a México para poder implementar un poco el conocimiento que había yo ganado aquí en el país. Sin embargo, el mayor problema que yo tuve es que de nuevo, sin un área de combustión, es algo que no es de mucho interés en México. A pesar de que nosotros tenemos grandes plataformas, industrias y consorcios que están dedicados a este tema, el área de investigación pues era relegada a países de otras locaciones, Estados Unidos, Europa, Japón, etc. Desafortunadamente, debido a eso, lo que se dio fue que yo estaba más en temas de transferencia de calor, de ecodinámica, etc. Que no es que no las conozca, me agradan, pero no permitían que yo pudiera avanzar en el aspecto académico. Y después de haber pasado estos tres años en el centro de investigación, un centro de investigación con la CID, se dio la oportunidad por parte de la Universidad de Cárdenas, estaba buscando a alguien con mi área de conocimiento, y de ahí me solicitaron, me preguntaron si yo deseaba volver aquí al reino mío. Eso fue hace siete años, y desde hace siete años es que estoy acá. Excelente. Qué bien. Y has mantenido el contacto con México, con la UNAM, con la investigación y la docencia en México. Desde luego que sí, una de las cosas que yo creo, o no suceden a todos los investigadores que partimos de México, es el tratar de seguir colaborando con el país. Una de las cosas que yo siempre platico con aquellos que llegan a emigrar, es que nosotros, por alguna razón, ya sea cuestión, por ejemplo, de conocimiento, de área de experiencia, de incluso seguridad, etc., cualquier situación que nos haga emigrar a los clientes del país, nosotros seguimos con esa inquietud de poder hacer algo por México. Eso y también la situación de yo ser regresado de la UNAM, me han hecho que yo siga colaborando con el país. Entonces, al yo llegar aquí al Reino Unido, a la Universidad de Cárdenas, algo que yo encontré y que a mí me encantó, me llenó de orgullo, fue que investigadores ya bien posicionados, al saber que yo venía de allá de México, estaban con la inquietud y las ansias de seguir colaboraciones, tanto con la CIR como con la UNAM, porque lo que me decían una y otra vez era el hecho de que la calidad de los investigadores, de los estudiantes y de los académicos, es excelente. Entonces, yo el dejar de lado esta oportunidad de poder seguir colaborando con la UNAM, es decir, no es como para dejarla y abandonarla. Y desde luego, sí he ido trabajando con la UNAM, tratando de hacer convenios de colaboración con la Facultad de Ingeniería, el Instituto de Ingeniería, la Facultad de Química, Odontología, etc., y pues tratar de apoyar mexicanos académicos y a gente que esté interesada en colaborar con nosotros. Excelente, sí. Eso es algo muy grato para todos los mexicanos, la excelente recepción que en general tienen en el Reino Unido, en el ámbito universitario. Y, bueno, explícanos un poco en qué consiste el uso del amoníaco como combustible porque es tu área de especialidad, porque resulta muy provocador, muy increíble, ¿no?, por decirlo menos, cuando uno escucha esta posibilidad. Es un área sumamente interesante, y déjame ir, me regreso a cómo comenzó todo. Hace unos cuatro años y medio, cinco años, recibimos la visita de nuestras instalaciones del gobierno galés, universidades de Swansea, South Wales y también Bristol, y personas que venían de Siemens. Y de una manera muy interesante comenzaron a dar su plática y nos dijeron, nosotros lo que queremos hacer es quemar a moneda. Para todos fue una reacción que no esperábamos, algo que nos sacaron de la nada, y que eventualmente, después de que nos presentaron el tema, el que es mi jefe en este momento, el líder de nuestro grupo, me dijo, mira, realmente no le dediques mucho tiempo porque esto es un proyecto semisiempre. A lo que me refiero es una oferta, es un cuento de hadas que jamás va a pasar, que ahorita hay algo de dinero porque estos locos, de repente se les ocurrió la idea de hacerlo, ¿por qué no vamos a hacerlo? Y vamos a ver qué es lo que sale. Y haciendo un poco de revisión literaria, yo encontré que gente en la NASA, en Estados Unidos, en varias universidades en Berkeley, habían tratado hace unos 60 años de charlar este tema de combustión del amoníaco. Entonces aquí ya los escalones, los fundamentos, para poder empezar a trabajar en ello. Y a la par, lo que empezó a suceder fue que universidades de Japón comenzaron a sacar estudios relacionados con este tema. Entonces, no era solamente nosotros que estábamos locos y gente decimentándonos dinero para poder hacer algo, sino que empezaban a verse los escalones y los cimientos para poder hacer el tema. Pues empezamos a hacer los análisis, empezamos a hacer los estudios y comenzamos a ver qué es posible. Ahora, ¿en qué consiste esto, cosa del amoníaco? ¿Por qué la gente lo considera, de nuevo, algo difícil? De hecho, nosotros en los campos y las conferencias a las que vamos, tenemos mucha gente que aún considera que esto no es posible. Y es que resulta ser que el amoníaco es una molécula que se ha producido durante centurias. De hecho, bueno, no centurias, pero ha sido 180, 190 años, más o menos casi 200 años, que se ha repitido produciendo de manera industrial. Nosotros producimos mucho amoníaco, nuestro cuerpo produce muchas cantidades, los animales producen todavía cantidades mayores, y empezamos a aprender a utilizar esta molécula de nuevo hace 180, 190 años. ¿Para qué? Como fertilizante. Los fertilizantes que se producen en el mundo, la mayor cantidad viene del uso del amoníaco. El amoníaco distribuye, el amoníaco es una molécula que tiene nitrógeno y hidrógeno, y el nitrógeno, ese es utilizado por las plantas. Entonces, de esa manera crece. Y gracias al amoníaco es que ha habido una explosión demográfica tan grande como la hemos tenido ahora en el siglo pasado, ya lo he hecho. Pero por la producción de alimentos. Para la producción de alimentos, exacto. Que se ha permitido multiplicar. Así es, exactamente. Hace los años 1900, 1890, uno ve la cantidad de habitantes que existen ya en el planeta y llegaba creo que a los 2.000 millones. Y en solamente 100 años que se ha utilizado esta molécula, la explosión demográfica ha aumentado a 7.000, 7.500, que es un resultado. Y es debido a que gracias a ello empezamos no solamente a controlar la cantidad de alimentos que producimos, sino también a apoyar el incremento mediante químicos, que nos lo han hecho mucho más fácil. Y el químico que lo ha permitido ha sido el amoníaco. La situación es que debido a que es una molécula que se utiliza como fertilizante, pues la gente dice, ¿cómo es posible que esto se pueda utilizar como un combustible? Pero, así como tiene el nitrógeno que las plantas pueden absorber, ese hidrógeno es el que nosotros podemos utilizar. Y es ahí donde viene la parte interesante de utilizarlo para combustible. ¿En qué consiste? Es decir, ¿para qué tipo de aparato se puede utilizar? Bueno, antes que nada, la situación para poderlo utilizar es, pues, cómo recuperarlo. Bueno, la manera en la cual la gente lo ha estado proponiendo, y que es lo que está haciendo un cambio de mentalidad, es hacer uso de energías renovables. El problema de las energías renovables es que son muy fluctuantes. Un día soplo el viento, otro día no. Un día está nublado, otro día no. Y entonces eso hace que la cantidad de energía que viene sea muy fluctuante, a veces, a veces no. Los que son especialistas en el tema, están ahora buscando nuevos métodos para almacenar esa energía. Y a partir de eso, poder utilizarla cuando la necesitemos. Es decir, el día de hoy no hay viento, vamos a utilizar esa energía que tenemos almacenada, ya sea en baterías o en químicos o en algo, para poder, de nuevo, poner nuestros fondos. Y uno de los sectores que se ha usado más ha sido el hidrógeno, o sea, ha tratado de conmover más ha sido el hidrógeno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que para sistemas, por ejemplo, que preguntas, que pueden utilizar el hidrógeno, estamos hablando de motores de combustión interna, estamos hablando de motores o sistemas de propulsión de naves espaciales y de aeronáutica, estamos hablando de turbinas que puedan generar la energía que nosotros tenemos en ciudades, es muy difícil, porque el hidrógeno es muy violento, es muy difícil de controlar. Entonces, viene de ahí esta iniciativa, esta idea de, ok, entonces si usamos algo que sea menos reactivo, que sea menos agresivo, puede ser que tengamos una oportunidad de poder controlarlo y a la vez poder producir la energía que necesitamos para coches, para aviones, para plantas de potencia, etcétera, etcétera. Y de ahí viene de nuevo el concepto de usar el amonáutico, que nos permite usar ese hidrógeno que está capturado en esa molécula para poder hacer toda esta generación de energía. ¿Y es una energía limpia? Es una energía muy limpia. Es una energía que produce únicamente por sus átomos que contiene nitrógeno y agua. Si se tiene el proceso adecuado para poderlo hacer reaccionar. Si no se tiene, entonces lo que sucede es que puede empezar a generar, pues, amonáutico al final del sistema, de nuevo porque no se hizo la combustión apropiada, o generar una molécula que es muy dañina para el medio ambiente y para los seres humanos también, que se llama óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno son los que son causantes de la lluvia ácida y que también pueden causar otras cosas mucho más graves o igual de graves, que son en materia de partículas muy pequeñas. Esas partículas muy pequeñas son tan pequeñas, tan pequeñas, que pueden incluso pasar por nuestra piel sin que nosotros nosotremos cuenta, entrando en nuestro sistema sanguíneo y eventualmente acumulándose como si fuera colesterol. Sin embargo, lo que nosotros estamos tratando de hacer, como parte de la investigación que estamos haciendo a nivel mundial, estamos con la gente de Estados Unidos, Japón, Europa, nosotros, etc., es tratar de hacer que esta molécula la podamos hacer reaccionar de una manera en la cual no haya amonáutico al final del sistema para que no vuela, porque ese es uno de los grandes inconvenientes, que hablaremos de los inconvenientes, y el hecho de producir estos óxidos de nitrógeno para, de nuevo, evitar que la atmósfera y los seres humanos y animales, plantas, etc., salgan republicanos. ¿Y cuáles serían otras de las desventajas de la utilización de la amonáutica? La situación por la cual la gente y los especialistas que aún no están completamente convencidos en el uso del amonáutico es debido a sus propiedades, y las propiedades son que es corrosivo para algunos materiales, es corrosivo también para la piel y lo que es los órganos, y también es tóxico, sobre todo para los animales acuáticos. Entonces, existen muchos lineamientos para poder usar el amonáutico. Como te comenté, ha sido utilizado como por 190 años, de manera ya industrializada a alto nivel, hace unos 100 años, con un proceso que se llama Haber-Bosch, que ganó dos premios Nobel, y que a partir del mismo, pues, nosotros hemos adquirido mucho conocimiento, pero que aún así hace que el combustible, conociéndolo, sea peligroso el utilizarlo de manera directa y sin tener el entrenamiento adecuado. Es por eso que la gente está todavía muy renuente en poderlo aplicar para estos sistemas de regeneración de energía. Es de ahí que estudios, que hablaremos después, se han venido haciendo para entender que es no solamente la parte técnica de usar esta molécula, sino también la cuestión psicológica, la cuestión de percepción, biológica, etcétera, para poder hacer este sueño de una economía a través del amoníaco, una realidad. ¿Es un ingrediente, es decir, es una sustancia barata? Es una sustancia que es relativamente, comparándola con diferentes químicos, podemos decir que comparada con la gasolina, es todavía cara. Y ese es un excelente punto el que comentas. Otra de las desventajas, ahorita hablando todavía de las desventajas, es que el amoníaco sigue siendo caro en comparación con, por ejemplo, con la gasolina o con el diésel o con el gas natural. Entonces, eso hace que los industriales y la gente que está en este tema todavía no lo consideren como una solución viable en los próximos 10, 15 años, porque aún sigue siendo caro el mismo. Pero, ¿dónde viene la cuestión interesante? Que las, como te comenté, el amoníaco eventualmente va a ser producido a través de estas energías renovables. Estas energías renovables van a sustituir todos estos combustibles fósiles, de los cuales estamos hablando, gasolinas, diéseles, el alto gas natural, y que eventualmente tendrán que permitir algún almacenaje. El amoníaco está catalogado como uno de los mejores químicos para poderlo hacer, sobre todo a largas distancias y en tiempos muy largos, unos periodos muy largos de tiempo. Es decir, que dura mucho tiempo almacenado sin verse afectado. Exactamente. Sin verse afectado no tiene ningún problema, se puede almacenar durante meses, años, etc. Entonces, digamos, si nosotros tenemos mucho sol ahorita en el verano, que no lo necesitamos para echar a andar las luces o tener las cuartas prohibidas, podemos utilizar ese mismo amoníaco en el invierno donde las luces, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, pues son de 4 o 5 horas nada más la luz del sol. Pero de ahí es el hecho de que a través de este sistema de energías renovables se pueda recuperar esa energía solar, ese viento que ahorita se está produciendo y que después no y que eventualmente nos permitirá usar la energía. Para ello, lo que están viendo de nuevo compañías trabajando en el tema es reducir los costos de la producción. Entonces, se cree que para el año 2030 los costos de hidrógeno por medio de tecnologías renovables van a ir indicados, mientras que aquellos que son de energías fósiles por la cantidad de CO2 que se está produciendo van a necesitar sistemas para capturar el CO2, lo cual lo va a ser muy caras. Y eventualmente el hidrógeno va a ser muy competitivo y el amoníaco será igual de competitivo que utilizar gas natural, gasolina o diésel. Entonces, ahorita es un conveniente que es ahí donde nosotros técnicamente estamos tratando de trabajo. Y bueno, si pensamos en la analogía con el petróleo, en ciertos lugares del planeta hay petróleo, en ciertos no. ¿Existe alguna distribución geográfica de los recursos de amoníaco que sea notable, es decir, donde se produzca o se genere por otros procesos? Sí, así es. Pero una de las situaciones actualmente, una de las grandes desventajas para los productores del amoníaco es esencialmente que necesitan gas natural para producirlo. Entonces, el gas natural se mezcla con el vapor de agua y el vapor de agua eventualmente genera lo que es el hidrógeno. El hidrógeno se mete en sistemas de catálisis, catalizadores, que eventualmente junto con nitrógeno empiezan a generar. Entonces, sí es necesario tener gas natural, por lo cual los países con gas natural tienen la posibilidad de generarlo de manera muy barata. En China, en Trinidad del Tobago, en Estados Unidos, etcétera, es muy fácil poderlo producir. México produce también amoníaco a través de TEMEX. La gran ventaja de esta temática del uso de energías renovables es que permite que quien sea que tenga energías renovables pueda producir el amoníaco. Los vestigios y los análisis económicos que se han hecho a la fecha ponen a economías como Argentina, Chile, Australia, Marruecos, Egipto, etcétera, como los futuros grandes productores que eventualmente van a proveer a Europa y van a proveer a Japón de todo este vector. Y de nuevo es donde nosotros como México teniendo todos los recursos que tenemos solares, eólicos y marinos, podemos también saltar en el tren de producción del amoníaco. de manera sustentable, que no solamente va a ser para fertilizantes, sino de nuevo va a ser para poder generar energía, poder almacenar estas fuentes renovables, etcétera. Hay algo que no entiendo, la idea de que a través de las energías renovables se genera el amoníaco, ¿es correcto? Así es. El proceso en el cual se genera el amoníaco es que se requiere hidrógeno y eventualmente ese hidrógeno se mezcla con el nitrógeno que hay en la atmósfera para producir una molécula que es NH3. Esta molécula, pues, de nuevo el hidrógeno, se obtiene haciendo lo que es el proceso de reformado del gas natural. Sin embargo, cuando uno está utilizando energías renovables, las energías renovables se utilizan para producir electrólisis. La electrólisis separa el agua, el hidrógeno y el oxígeno y el hidrógeno se utiliza para producir el amoníaco. El mismo proceso de la producción de hidrógeno que antes lo hacemos con gas natural, ahora lo hacemos por medio del electrólisis y entonces se produce, se llama amoníaco verde. Entonces, esa es la idea. Ahora, muchos especialistas lo que están haciendo es tratando de reducir ese paso del electrólisis porque eso es lo que lo hacen muy caro en la actualidad y en vez de utilizar un sistema de electrólisis, utilizar materiales que de manera directa puedan hacer la conversión del agua a la minería. Entonces, eso es algo que se está investigando. ¿Y económicamente cuál es el respecto? Es decir, ¿se comercializará de una manera similar a la comercialización del petróleo? ¿Se puede anticipar un poco qué rumbo o qué perfil tendrá? Una de las cosas que es muy interesante evaluar en los foros es el hecho de que cuando hablamos del primer sector que potencialmente va a recibir este nuevo amoníaco es el sector marítimo. Hay unas iniciativas de muchas partes del mundo, por ejemplo, acaba de firmarse un consorcio de los 11 bancos más grandes del mundo en los cuales hay billones si no es que trillones de dólares invertidos para descarbonizar el sector marítimo y dentro de los planes de descarbonización vienen combustibles que no tengan carbono como por ejemplo en este caso la moneda. Entonces, como parte de eso hay consorcios de investigación industriales que ya ahorita están trabajando en la generación de máquinas que puedan permitir que barcos el día de mañana se muevan con la moneda. Y haciendo perspectivas a futuro se calcula que para poder echar a andar toda la industria marítima utilizando amoníaco necesitaremos producir tres veces el amoníaco que se distribuye a nivel mundial. Eso que quiere decir que hay un mercado existe la manera de poderlo hacerlo comercial por ejemplo nada más para el sector marítimo no estamos hablando de generación de potencia o de coches si eso fuese todavía se requeriría aún más pero por eso mismo eso va a permitir que estos sistemas de electrolisis que son todavía muy caros se hagan más grandes y hacerlos más grandes y con mejores materiales y mejores procesos sean más baratos. Entonces los costos de ese hidrógeno que se está utilizando y obteniendo de manera renovable va a ser mucho más barato y va a permitir la distribución de este amoníaco en economías que ahorita no lo tienen como de nuevo es el caso de Australia Argentina Chile Marruecos etcétera esas son las visiones que se tienen y a partir de eso gracias a ese tipo de estudios a ese tipo de análisis lo que es la agencia internacional de energía apenas el año pasado en el 2018 finalmente aceptó el amoníaco como futuro vector de generación de energía y almacenaje de energía entonces después de haber pasado años tratando de buscar este sello por parte de las agencias internacionales la agencia internacional siendo la mayor de todas y la más importante pues fue apenas el año pasado donde ya aparece como parte de sus tutas y aquí en el Reino Unido ya hay fondos de investigación que son muy grandes y y Siemens acaba de ganar uno en el cual están tratando de demostrar el uso del amoníaco para más de energía nosotros demostramos tenemos un demostrador en Oxford que desarrollamos junto con los laboratorios nacionales Oxford y Siemens para poderlo demostrar ese mismo sistema se está utilizando ahorita y de nuevo los costos los fondos que se están dando pues al menos nos permiten ver que hay interés en poder desarrollar esta tecnología para producir los costos y hacerlo ya y me imagino que la transición de una economía basada en combustibles fósiles para pasar a este tipo de combustibles será también laboriosa ¿no? Sí claro que sí hace apenas unos días acabamos de ganar un fondo con Airbox y vamos a tratar de hacer la primera turbina que permita mover un avión por medio de este amoníaco y la situación fue muy interesante porque en los días que estábamos platicando acerca de ello uno de los investigadores uno de los que son directores del área de investigación dijo bueno es que nosotros tenemos que empezar a pensar en el futuro dentro de 20 30 50 años en el cual las noticias van a decir el día de hoy es el último día que se está utilizando combustible fósil para volar en el mundo va a llegar va a suceder eventualmente de nuevo en cualquier momento en las próximas décadas y entonces compañías como Airbox como Siemens como General Electric como Mitsubishi se tienen que empezar a preparar para estos escenarios y de ahí es que viene el interés en poner por ejemplo cosas como el amoníaco el hidrógeno y otros vectores como parte de sus desarrollos institucionales entonces una de las grandes prioridades que ellos tienen es eso de descarbonizar sus sistemas y a nosotros gracias a eso tener el interés de compañías industriales y gobierno para poderlo hacer a través de esta moneda Sí justamente el tema es de gran vigencia en el Reino Unido estoy pensando en las protestas recientes contra el cambio climático y las políticas justo que determinan el rumbo que sirve la generación de combustibles la producción de combustibles o la generación de energía Así es y es esencialmente lo que a nosotros nos está dando los cimientos para poder aplicar y tratar de hacer estas tecnologías una realidad porque gracias a ello nosotros con la revolución del CO2 tenemos que buscar nuevos métodos el hidrógeno lo hemos impuntado gente lo ha tratado va a ser parte de los vectores que van a ser en el futuro parte de la mezcla de combustibles que vamos a tener pero eventualmente requeriremos algún combustible que nos permita almacenar energía durante muy largos periodos de tiempo y el amoníaco es esa entonces de nuevo volviendo al caso del CO2 es una cosa muy interesante ellos ven que viajes cortos Londres París Londres Madrid etcétera dos o tres horas van a ser esencialmente con celdas de combustible pero es imposible al menos viéndolo a menos que haya una tecnología que realmente rompa las barreras que esto pueda lograrse de un viaje de Londres hasta Australia o de Londres a Hong Kong porque la cantidad del peso que se requeriría para tener las celdas es más que del mismo avión entonces ellos lo que ven es cómo podemos hacerlo a través de un vector de un químico que nos permita tener esa densidad de energía para poderlo lograr y de nuevo viene el caso de la monica pero todo como dices con las bases de cómo podemos nosotros reducir estos impactos climáticos que nuestra empresa está generando y de la misma manera yo gobierno Reino Unido que estoy generando que yo Japón estoy generando que el individuo está generando y eso hace que la percepción pública sea todavía mejor cuando uno está hablando de este tipo de regiones si justamente el transporte aéreo ha estado bajo la lupa yo siento que es algo que se suele pasar inadvertido pero con los acontecimientos recientes Greta Thunberg viajando en barco está haciendo notar una situación que por no presenciar nosotros de manera directa tenemos un poco fuera de nuestro conocimiento exactamente es una de las situaciones que desafortunadamente mucha de la gente no tiene esa base técnica o no el conocimiento de dónde estamos posicionados pues a veces no puede ver y sobre todo porque se habla de tantas cosas ahora en el internet que es muy difícil puntualizar qué es lo que está sucediendo en el mercado de los años entonces eso ha sido uno de los grandes inconvenientes para nosotros porque nos ha puesto en la situación de competir con otros lectores que son mejor conocidos el libro que no solamente es un caso pero así como comentas es algo que a través de este foro mediante el cual yo quiero expresar y que es lo que estamos haciendo que me has dado muchas gracias la oportunidad aquí por parte de la UNAM en el Reino Unido en la cual podamos alcanzar a otros oídos gente interesada en buscar analizar desarrollar este tipo de tecnologías para que sepan que no solamente existe el gasificación o el hidrógeno sino que existen otras cosas como el amoníaco en las cuales habitan muchos científicos estamos trabajando y es en el Reino Unido igual que no sé en Alemania Estados Unidos o hay ciertos países en donde se está dando más esta investigación sí es una cosa muy interesante Estados Unidos fue el que es el precursor de todos estos estudios sin embargo lo que sucedió es que con la explosión de las energías fósiles eventualmente Estados Unidos dijo esto es demasiado pobre o demasiado difícil para mí lidiar con este tema sin embargo la situación está en que el país eventualmente se movió empezó a utilizar gas natural Shell ahorita en estas épocas y le dio paso a economías como Japón que no tienen recursos estos mismos recursos fósiles entonces hace unos 4 años 5 años Japón implementó a través de un consorcio de 22 instituciones industriales gubernamentales y académicas de todo el país un proyecto en el cual ellos trataban de traer el hidrógeno como un jugador potencial para cambiar la economía de Japón y a través de esos vectores de hidrógeno está también el amonéco entonces trajeron el amonéco como el primo que viene a jugar también con el vector de hidrógeno y ahorita las olimpiadas que van a tener lugar el año que viene la idea es que ellos puedan demostrar al mundo que este vector hidrógeno y amonéaco están echando a andar gran parte de su industria ¿por qué? porque al final producir energía por estos medios como comentábamos va a producir solamente agua y nitrógeno entonces todo ese carbón que antes estaba quemando del gas natural lo van a bajar y van a decir nuestras olimpiadas nuestra economía está cada vez más descarbonizada entonces Japón es el que ahorita está liderando los proyectos de nuevo una cantidad bestial de dinero la ejecución en ese consorcio de 22 miembros el consorcio ya terminó pero ellos siguen trabajando de manera separada nosotros por ejemplo aquí en el Reino Unido como comentabas están empezando a abrir los fondos la gente y los investigadores están empezando a entenderlo estamos empezando a obtener buenas cantidades de dinero tanto para investigación como para desarrollo industrial como para poder hacer demostraciones y existen también lo que son los países en Europa que han estado tratando de hacer análisis químicos análisis de implementación reacciones etcétera entonces yo diría que al menos en lo que es la parte del uso del amoníaco es primero Japón que ha sido está como flecha de lanza está después Estados Unidos con la producción de nuevos materiales nuevos métodos para poderlo hacer de manera económica y luego pues veremos nosotros junto con Holanda que Holanda también está poniendo mucho interés en poderlo hacer entonces a partir de eso las demás economías han estado apoyando pero de una manera con menos no sé si tenemos alguna pregunta lo que se refiere a México ¿cómo ves tú la posibilidad de que en México se desarrolle en este campo? Es una pregunta muy interesante y es se refiere a bueno me hace recordar un proyecto que presenté hace un par de años en la península de Tucatán en uno de estos Newton Funds mediante los cuales uno puede trabajar con otras instituciones el Newton Fund se abrió para abrir proyectos de colaboración multidisciplinaria entre tanto México como el Reino Unido en áreas de energía renovables y yo presenté mi idea de poder hacer una línea que fuera desde la punta de la península de Tucatán donde se encuentra Mérida hasta el corredor que está casi tocando Guatemala esa línea yo la bauticé como la línea Maya en Estados Unidos existen líneas que es la línea Magallan la línea Núrstar en Rusia existe una línea igual que es así como una línea de gas pero que distribuye en México tenemos líneas de este tipo pero mucho más pequeñas en las cuales nosotros pudiéramos recuperar energía eólica solar marítima de lo que es la península de Tucatán y redistribuirla a todos los poblados que se encuentran mis asociados de la red de electricidad entonces este tema como comentaba permite hacer la captura de todas estas energías y distribuirla de una manera económica de una manera viable por eso aquellas economías o estos pequeños poblados que no tienen energía o que no están conectados a la red podrían beneficiarse no solamente en la cuestión de fertilizantes sino también en que el amonaco permite hacer uso de químicos industria textil acelera y obviamente la cuestión energética entonces yo creo que ese sería un punto muy interesante para poder evaluar es por esto que a partir de análisis que hemos hecho de percepción pública nos hemos enfocado en estas regiones para poder ver qué es lo que opina la gente en la península de Tucatán y una cosa muy interesante que nosotros pudimos ver en el caso de México es que la gente no sabía cuando nosotros nos aproximamos cuando les enseñamos que era el amoníaco lo primero que se les viene a la mente es esto huele mal y puede ser peligroso pero después de explicarles que existe una base de 150 160 años atrás del uso del amoníaco pues la gente estuvo mucho más tranquila y fue muy interesante ver la reacción del mexicano que era tanto de la zona urbana como el de la zona de los gran rural y en la zona de las ciudades la gente está completamente en oposición a este tema sobre todo por la cuestión de los olores pero es que yo me imagino echarle amoníaco a mi coche y de repente por cualquier razón no funcione bien la máquina y entonces esto se está apestando mientras que en el campo la gente estaba muy a favor porque ellos estaban acostumbrados a esos olores y debido a eso dicen bueno yo se lo he hecho a mi tractor no pasa nada es más al contrario si está esa misma los gases utilizándose para fertilizar pues mejor aún y eso es lo que hacen en Estados Unidos utilizan directamente el químico para poder fertilizar sin tener que pasar por proceso entonces fue muy interesante ver eso en México y decir que era en México de nuevo el apoyo que tuvimos por parte de la gente de las granjas de estas comunidades rurales de estas ciudades a donde fuimos a hacer las entrevistas para generar un análisis de percepción social que ven con futuro este tema y si nosotros de alguna manera podemos llegar el día de mañana a recuperar energías para poderlas utilizar como fertilizantes y como energético para nosotros en estos lugares fuera de los lejos de las ciudades estaría excedente ese sería un tema y otro por ejemplo la recuperación de todas estas cantidades de energía solar que tenemos en el norte del país donde de nuevo hay una captura que se puede llevar a cabo y que puede generar un químico que es de muy alto valor tanto de nuevo como fertilizante como como fertilizante Sí pues suena como un vehículo democratizante también justamente por esta facilidad de llegar a lugares a donde tradicionalmente no llegan energéticos No lo podría poner de una mejor manera de hecho este comentario que dices es excelente porque las grandes petroleras BP Benven Shell ni podemos nombrar cuantas sean ellos lo que se dedican es de nuevo a la generación de los cabulos y están concentrados ya sea por superpetroleras que son privadas y de consorcios muy cerrados o que son parte del gobierno y esta idea este concepto lo que permite es que quien sea mientras tenga energías renovables puede generar el amonéaco entonces pequeñas comunidades son estudios que han hecho gente en Oxford han analizado pequeñas comunidades en las cuales se tiene la producción de este amonéaco y se usa ya sea como fertilizante o como combustible dependiendo del costo del químico y son viables son posibles entonces eso permite que si hay una comunidad en medio de la Sierra Tarahumara que ellos tienen la posibilidad de tener un vector solo entonces poderla recuperar para eventualmente guardarla y no depender de la red o depender de la producción de los cabulos es una cosa que de cierta manera pone en jaque algunas compañías y que ha hecho que también estas mismas compañías ahorita aquí en Europa pues es que empiecen a tomar interés Shell BP ellos están empezando a tomar interés y apoyándonos con algunos de nuestros clientes pero va por esa por esta línea de atención puede llegar a proporcionar autonomía energética así es es como un sueño exactamente exactamente el día de mañana el gran sueño que tenemos nosotros en la Universidad de Cartier es poder tener una pequeña comunidad en los valles de Glamorgan en la cual poner un sistema de estos para generación de energía tengan sus generadores eólicos y los días que ellos no necesiten esa energía entonces producir el amoniaco que eventualmente podrán utilizar como fertilizante o como combustible y ese es nuestro grafo y esperamos en un día se pueda llegar excelente pues muchísimas gracias Agustín ha sido un verdadero placer y una revelación escuchar todo esto que seguro va a interesar muchísimo la gente y felicidades felicidades por el trabajo que estás realizando y por lo inspirador que resultan tus palabras para mucha gente que pueda pueda querer investigar meterse a investigar este tema pues muchas gracias a ti también Elena por la invitación darme cuenta de nuevo del trabajo tan árduo que ustedes hacen aquí en la unidad y tratar de hacer las conexiones de nuevo con la UNAM y otras universidades de aquí del Reino Unido y es fascinante y de hecho muy admirable y ojalá y a través de esta plática que acabo de dar también estudiantes interesados en el tema pues el día de mañana ya sea te contacten a ti a través de la unidad o directamente a mí para si quieren estudiar el tema meterse más a fondo e incluso quien sabe el día de mañana estar en posición trabajando en el uso de la UNAM excelente muchísimas gracias gracias gracias